Yo prefiero, antes de empezar a mirar el oído, enfocar primero el aparato más o menos con la mano, con una distancia corta, porque sabemos que en el oído vamos a trabajar con distancias muy cortitas, y enfocamos hasta que se vea bien la piel, y una vez lo tenemos bien, pues ya directamente lo que hacemos es observar el oído. En observar el oído, pues lo que tenemos que recordar siempre es estirar bien el oído lateral, ¿vale?, para poner el conducto horizontal, y luego orientaros siempre con el norte hacia arriba, y ya vamos buscando el canal auditivo, y si hace falta pues ya enfocamos y observamos, ¿vale?, y ya, pues, como veis es muy práctico, muy fácil de usar. Gracias. 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 Gracias.